¿Qué tienen en común el compositor Wolfgang Amadeus Mozart, el escritor Friedrich Schiller y el piloto de Fórmula 1 Sebastian Vettel? Pues bien, es la identificación con una región que tanto el compositor como el escritor denominaban Kurpfalz. Es realmente un sitio hermoso. Viajo bastante durante todo el año, he visto muchos otros países, otra gente, culturas. Aquí, tengo que decir, me gusta mucho. Es la región metropolitana del Rinnekar, una región que resalta por su diversidad y su excepcional calidad de vida, donde se encuentran numerosos puestos de trabajo cualificados y con perspectivas de futuro, y además una región con una oferta ejemplar a nivel cultural y de ocio. Aquí, la vida laboral y familiar se hacen perfectamente compatibles y es posible trasladarse rápidamente y de manera sencilla de un lugar a otro. Una región que sobresalta por su belleza paisajística y por su agradable clima mediterráneo. Para muchos, esta zona de Alemania tiene un gran atractivo para pasar las vacaciones en el centro de Europa. Unos dos millones y medio de personas de todo el mundo viven y trabajan aquí. Se comprometen con una sociedad activa que desde siempre es conocida como abierta al mundo y tolerante. Se respira una cooperación viva y creativa entre las diversas culturas y religiones. Por un lado encontramos la famosa Catedral de Espira, por el otro una de las mezquitas más grandes de Alemania y prácticamente a la vista también una de las sinagogas más bonitas. Así surge una interrelación apasionante entre el mundo ajetreado urbano y el idilio rural, que dona de simpatía a este hábitat y que lo hace único. A los amantes de la ciudad les atraen las zonas llenas de actividad y vida, como Mannheim, Ludwigshafen o Heidelberg. Pero también quienes les place la vida más tranquila se sienten bien acogidos aquí. Esta región satisface las expectativas de todos. Pero la región metropolitana Rindnecker no solo es agradable para vivir, también es caldo de cultivo para la ciencia y la investigación. 15 premios noveles provienen de aquí y muchos más aún vendrán. Gran parte de este éxito es la intensa cooperación entre la ciencia, la economía, la política regional y los inversores. Es por ello que esta región tan innovadora ha conseguido ganarse una fama internacional de primera clase, por ejemplo en las ramas de la biotecnología y de la electrónica orgánica. Muchas de las empresas más importantes de Alemania tienen su sede aquí, pero no son solo empresas global player las que resaltan. También hay numerosas pequeñas y medianas empresas de gran éxito. Empresas que ofrecen numerosos puestos de trabajo y aprendizajes y crean así una vida empresarial muy variada. También la formación y el trabajo científico son criterios de referencia. Hay 22 universidades de renombre nacional e internacional. Por ejemplo en Heidelberg, la universidad de élite más antigua de Alemania, la Universidad de Mannheim, la Escuela Superior de Técnica y Diseño o la Universidad Alemana para las Ciencias de la Administración. En total la región acoge a unos 90.000 estudiantes y aproximadamente un 10% del extranjero. Aquí también se encuentra la sede del Instituto de la Lengua Alemana y el Centro Europeo de Investigación Económica, el Centro Alemán para la Investigación del Cáncer, el Laboratorio Europeo para Biología Molecular, el nuevo Instituto Fraunhofer para Técnica de Medicina o el Instituto Max Planck que cuenta con un total de cuatro sedes en la región. Todos ellos son un gran ejemplo de la excelencia científica de prestigio internacional y de gran renombre con la que cuenta la región y de la amplia gama de puestos de trabajo extremadamente interesantes. Y tras la jornada laboral, el programa cultural y de ocio ofrece eventos para todos los gustos, el Festival de Cine Alemán, el Festival de los Nibelungos, museos de renombre internacional. Además hay un gran número de galerías, clubs y pequeños escenarios que crean un ambiente muy variado y variopinto. El Teatro Nacional de Mannheim es uno de los escenarios más importantes de Alemania. Aquí Friedrich Schiller estrenó en 1782 su obra Los ladrones. También Goethe y Mozart dejaron sus huellas aquí. La Academia del Pop, la Pop Academie de gran renombre, ha traído nuevos impulsos al mundo cultural musical en Alemania. Una academia que nació bajo el amparo de grandes artistas nacionales como Sabir Naidoo del grupo Sönemannheim. Encontramos un movimiento artístico con muchas facetas cuyos representantes son grandes embajadores de su región. Por ejemplo, el comediante turco-germano Bülent Ceylan, que utilizando el dialecto de la Kürpfalz en su programa, recoge un éxito tras otro en todo el país. La región metropolitana del Rindnékar es también una región de deporte a alto nivel. En el circuito de Hockenheim, Sebastian Vettel se siente en casa. En la arena SAP se pueden ver partidos de hockey sobre hielo y de balonmano del más alto nivel. Y el rey de los deportes, el fútbol, ha encontrado con el Hoffenheim un gran rival en la Bundesliga alemana. Y quien quiera cruzar personalmente la línea de salida puede participar en el Maratón Rindnékar, montarse en mountain bike, adentrarse en el deporte hípico, remar sobre el Rind y el Nékar o hacer senderismo por los viñedos y los parques naturales. Además, la región metropolitana del Rindnékar está conectada con todo el mundo. Por aquí pasan autopistas hacia todas las direcciones y a la vuelta de la esquina está el Aeroporto Internacional de Frankfurt. Mannheim es además un importante nudo ferroviario. En tres horas se puede llegar a París, en siete hasta la costa mediterránea y con tan solo un depósito de gasolina se llega al Mar del Norte o a las montañas. Desde siempre esta región ha puesto muchas cosas en movimiento. Carl Pentz inventó aquí el automóvil, Carl traes la bicicleta, Schüttelands construyó la primera aeronave y Heinrich Lanz, el primer tractor. Una historia que aún hoy en día asegura miles de puestos de trabajo con productos de gran innovación. Y donde algo se mueve, se vive bien. En esta región se encuentran los mejores viticultores y una de las mejores gastronomías del país. Todos son famosos por su gran hospitalidad y su simpatía. Tres estados federados, 290 municipios, una de las regiones mejor conectadas. La base de cooperación y trabajo queda reflejada en el contrato de Estado para la Región Metropolitana Europea, Rindnécar, firmado en 2005. Dicho contrato asegura una planificación regional duradera y transfronteriza. Estructuras sencillas se topan con una mentalidad y una forma de actuar pragmática. La región metropolitana Rindnécar es una región con un corazón joven y una larga tradición, rica en cultura, una fuerte economía y una ciencia excelente. Esta región está en camino de convertirse hasta el año 2025 en una de las regiones de más atractivo y más competitivas de Europa. Y cada día está más cerca de esta meta. Bienvenido a la Europea Metropol Región Rindnécar. Bienvenido a la región metropolitana Rindnécar. Europa Metropol Rindnécar, Bölgues, Nehox, Galdines. Bienvenido a la región metropolitana Europea Rindnécar. Bienvenido a Europa en la región metropolitana Rindnécar. Un metropolregión de Gerháten.